En el caso de Cuthbert también, firmado por un millón y medio de dólares, uno dice, bueno, si te firman por esto, vas a ser una estrella, o al menos las expectativas son grandes. En el caso de estos dos peloteros, ¿cree usted que sea un caso como Gregorio? Didi Gregorio de repente estaba también en la nada, y esa explosión con los Yankees de Nueva York, ¿cree que podemos tener cierta esperanza en ella? Te digo sinceramente, a mí me tiene preocupado que no sé por qué razón, y más en el juego de cuadros, pues, nicaragüenses, que he escuchado muchas cosas y sé que son capaces, pero hay algo, no sé qué, y en el caso de Chesler Kohlberg yo lo veo, buena gente, pero es que este juego no es de buena gente, este juego tiene que tener un carácter donde vos tenés que se vea, y yo creo que Chesler, para mí, en mi opinión, y no es nada personal con eso, sino es que simplemente tienen que demostrar que salen a pelear, que se vea esa actitud, es de actitud, la actitud es lo que te lleva al triunfo, muchas veces, aunque no sea tan bueno, 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 pero esa actitud te transforma a hacer mucho mejor el trabajo, que hay muchísimos, que tienen muchísimos talentos, pero no tienen la actitud, a veces con la actitud se gana, a veces con la actitud vos lográs más cosas, entonces, para mí, yo creo que es de actitud con lo de Chesler, Chesler yo lo he notado, pero usted lo dirigió también, yo lo he chequeado, yo lo he chequeado y lo he observado, él tiene, es una tremenda persona, es una tremenda persona, te digo, es un chamaco que vos lo quisieras que fuera tu hijo, por la forma de él, como él lee, pero que eso en el béisbol, no reluce eso, en el béisbol, es peor que digan que son un hijo de púchica, como decimos nosotros vulgarmente, que digan que son una buena gente, según la gente después del juego, en el momento que vos cruzas la línea, o cuando estás compitiendo ya allí, es que vos tenés que demostrar, y a la misma vez, fíjate que yo, y no lo digo porque esa ha sido la razón, pero es que yo no pude haber sido querido, como tanto, Barry Bond fue otro que no fue querido, pero ese tipo era que desde que pasaban la línea, era que vamos a pelear, vamos a hacer esto, y nadie lo quería tener, pero yo lo quería tener en el equipo, que eso más es producían, producían la actitud, como se paraban, vos los mirabas que te querían matar, entonces, toda esa cosita es lo que yo creo que se tiene, si vos ves, yo lo he visto todavía, y aquí lo he visto en la profesión algunas veces, si vos ves, yo las veces, la forma de correr, cuando salen también a posicionarse, chequeen eso, porque yo no estoy diciendo cosas, chequeen, porque eso es lo que hacemos, la gente, aquí se fían en todo, pues es lo que te estoy diciendo, la actitud, el mannerism, la manera, como te desenvolves, como cuando te ponchas, cuando haces un error, cuando haces una tremenda jugada, cuando vas corriendo la base, como correr de primera a tercera, como correr cuando da un hit, como correr cuando da un doble, con qué fuerza llega a tercera, es que todo eso es un paquete, entonces, esos ingredientes, son que hay veces que nosotros no los creemos, que existen, pero están ahí, entonces, yo creo que, si Chesler, se preocupa un poquito más, en sacar esa, 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 agaya, esa, esa cosa, de por dentro, de que, bueno, do or die, o lo hago, o me voy para mi casa, esa hambre, porque algunas veces, ah, no, que me dieron el montón de dinero, que voy a llegar, sí, ellos, te han proyectado, que tener el talento para llegar, pero eso depende de vos, pues, que vos lo hagas allí, y eso es lo que le hace falta hacer, es demostrar, ahora, han habido sus factores, que yo pienso que también en Casa City, él, cuando tuvo un chance, con Mostaca, de que se lastimó, y dieron la oportunidad, él hizo un buen trabajo, y él pensó que después de ahí, él iba a ser el titular, y cuando no se da eso, ahí él, creo que, bajo el gas, bajo el gas, y eso le afectó, dejó que lo afectara a él, en vez de, motivarse, claro, está bien, si este equipo no me lo da, alguien me está viendo allá, y hay, y hay, otra muchísimo, hay, 30, 40 equipos más, viéndote, tú, cómo reaccionar, cuando no te están dando, la oportunidad que vos te mereces, cuando vas a jugar, terreno, qué es lo que haces, cómo funcionar, cómo reaccionar, ahí te lo quiero de mi equipo yo, este tipo no le están dando, la oportunidad aquí, se la merece, que fue el titular de aquí, pero, y ahí, qué pasó, bueno, no se la están dando, pensó que se le iban a dar, ahora cuando sale a jugar, de plicente, se nota como que, como que le da lo mismo, no le ven el hambre, entonces, dice, dice que, aquellos que están arriba viendo, así, no, no me gustaría eso, tenerlo en equipo, entonces, eso también te afecta, por eso que, le digo yo la cosa, para que, se pongan a pensar, de todos los factores, que existen, en todas partes, pues, imagínelo, y, y,